A continuación, educación religiosa escolar. Un saludo para todos ustedes, amigos de Tele Santiago. Sean bienvenidos a este nuestro espacio de la ERE, Educación Religiosa Escolar. Como siempre, reciban el saludo de parte de nuestro guía y pastor, Monseñor Gabriel Ángel Villabaos, arzobispo de esta iglesia particular de Tunja. Recordamos que estamos en tiempos de PEIPE, en este proceso de evangelización de la iglesia particular. Tiempos de sinodalidad, tiempos de comunión, participación y misión. La propuesta del Santo Padre Francisco, ser una iglesia sinodal, atrevernos a hacer camino juntos. Reciban también el saludo de parte del reverendo padre Justiniano Barón Munguí, director general de Tele Santiago, párroco plenipotenciario del municipio de Oicatá. Y el día de hoy también reciban el saludo, damos la bienvenida a nuestra hermosa Mechas. Y Mechas, bienvenida. Bueno, gracias padre, muy amable, muy gentil, muy buenas tardes para todos. Gracias por tenerme en cuenta para este bello programa y para poder hablar sobre estos ejes temáticos de la educación religiosa escolar que son fundamentales para el desarrollo del ser humano. Esa es la tesis. Hablamos de religión en la escuela, de educación religiosa escolar porque lo religioso es parte fundamental del fenómeno humano y por eso no podemos privarnos ahí de nosotros si no anunciáramos como dirá el mismo San Pablo. Mechas, la semana anterior compartíamos el enfoque correspondiente, el eje temático correspondiente al grado cuarto, la vocación. Hace 15 días con Vicky compartíamos lo referente al grado tercero. Y en el grado tercero se hablaba que el eje temático es la celebración. Hoy queremos abordar el eje temático para el grado sexto. Saltamos de cuarto a sexto porque grado quinto, cuyo eje temático es el testimonio, lo abordamos en un primer momento con Vicky. Entonces Mechas, hoy haciendo un puente, un enganche, grado tercero, la celebración. Quisiera que nos contaras cómo te fue de perillada. Hoy padre, el objetivo se logró, la meta se logró maravilloso. Fue un encuentro muy, muy hermoso y siempre yo digo que si uno pide el apoyo de Dios en todos sus proyectos, Él está ahí para ayudarlo porque yo estoy segura que sin la misericordia y el amor de Dios no se hubiese podido realizar. Fue algo espectacular, primos con los cuales hacía más de 40 años no nos veíamos, primos que quizás no nos conocíamos, mis hijos por decir algo no conocían algunos de mis tíos. Fue algo hermoso el poder compartir, el ver uno llegar, que ayudar a picar el cilantro, que a picar la cebolla, que para hacer el ají, que organizar aquí, que una cosa, algo espectacular. La verdad padre que me emocioné tanto que hasta lloré y hasta sin voz me quedé, de la alegría del poder hablar, de la emoción. Fue una experiencia maravillosa y yo sé que no solamente fue para mí, sino para todos mis primos, para mis hijos, para todos los que estuvimos allí compartiendo. Fue algo muy hermoso y como yo lo decía y gracias a Dios participó un profesor pensionado también. Decía, estos encuentros son bonitos y que poder dar ejemplo para que otras familias también hagan lo mismo, padre. Hablamos de Perillada porque como compartíamos cuando entrevistamos a Mi Mecha es hermosa, tenía como objetivo reunir a la familia Perilla. Perilla Romero. ¿Era el objetivo o estoy...? Sí, padre, era Perilla Romero por parte de mi abuelito Miguel Antonio Perilla Castañeda y mi abuelita Eloisa Romero. Entonces, es la raíz desde allá. Todos empezamos, de hecho, le pedí el favor a un sobrino que hiciera un video y después de que ya lo realizó y todo eso, me lo envió a lo azar, pues me puse a llorar porque gracias a Dios pude compartir las caricias, pude recibir los consejos de esos seres maravillosos como fueron mis abuelitos. La Perillada, la celebración, es el temático del grado tercero. Qué bonito que en la vida aprendamos a celebrar, así como afrontamos intensamente los momentos de dolor, también estamos invitados a redescubrir esa dimensión festiva de nuestra fe, a celebrar la vida, a dar gracias al buen Dios por cada uno de los pequeños gestos a través de los cuales nos manifiesta su amor en lo cotidiano de la existencia. El día de hoy queremos compartir el eje temático para el grado sexto. ¿Se nos plantea cuál tema, Mechas? La persona humana. La persona humana. Vamos a abordar los cuatro enfoques. En primera medida, el enfoque antropológico. Mechas, desde tu experiencia como madre de familia, como docente, como mujer, ¿qué es la persona humana? La persona humana es el poder ser una, tener una naturaleza, una naturaleza hermosa de poder ser esa evolución, lo que deseamos hace un momentico, venir de generación en generación. La persona como tal, que uno va transcurriendo y también va dejando huella esa naturaleza del ser humano para poder estar ahí, el poder nacer, crecer y morir. Pero que esa vida que haya transcurrido no sea en vano, sino que haya dejado legados durante esa vida, esa naturaleza de la persona como tal, a imagen y semejanza de Dios. El poder servir, estar pendiente de la creación maravillosa de Dios, porque si Él creó los animales, la naturaleza, toda la creó con un solo objetivo y es para poder que nosotros, sus hijos, que somos su mayor predilección, su mayor creación, digámoslo así, la pudiéramos disfrutar. Seguramente el docente que aborda este eje temático para el grado sexto, tiene que estar muy preparado, ser muy idóneo, porque se van a abordar temas muy sensibles, temas fundamentales, en lo que respecta a la dignidad de la vida humana. Se abordarán temas como el aborto, temas como la eutanasia, desde los ámbitos de la tanatología, muchísimos factores, el inicio de la vida, el fin de la vida, qué concepción se da desde las mismas religiones, desde la misma ciencia. Y es que estamos viviendo tiempos muy complejos. Monseñor Gabriel, siempre que tiene la oportunidad de compartir con los colegios, de orientar su reflexión sobre este cambio de época que estamos afrontando, lo plantea. Y también desde el ámbito de nuestras parroquias podemos reafirmarlo. Hoy en día somos muy sensibles a todo lo que tiene que ver con la vida, al respeto por la vida, pero paradójicamente también la vida parece que no importa nada. Y por eso se habla de abortos, por eso se dice que no importa, al fin y al cabo la mujer puede hacer con su cuerpo lo que sea. Y yo les comparto una anécdota. Hace unos días escuchando una pareja joven que frecuenta la parroquia, ellos tuvieron su bebecito prematuro, al bebecito tuvieron que dejarlo un mesecito en la incubadora y planteaban algo interesantísimo. Decían, mire, cómo es de ambivalente la situación, cómo es de complejo el tiempo que estamos viviendo. Mientras nosotros durante un mes estuvimos viendo a acompañar al bebecito, viéndolo allá en la incubadora, cómo se iba desarrollando, porque los médicos nos dijeron, bueno, el niño nació prematuro, tiene que estar un tiempo mientras sus órganos se van desarrollando, mientras toma la fuerza necesaria para seguir adelante y para hacerle observación. Entonces no se lo pueden llevar ya para la casa. Y nos dieron toda la explicación científica de por qué el niño tenía que estar un mes allá en la incubadora. Pero lo curioso es que ese mes que estuvimos ahí, vimos cómo por ese mismo pasillo donde entrábamos a saludar al niño, pasaban muchas mujeres jóvenes a realizarse, a practicarse abortos. Es un tema complicadísimo y complejo el que estamos viviendo. Por un lado defendemos la vida, nos indigna todo el maltrato, pero por otro pareciera que la vida no cuesta nada, no importa mucho. Y entonces desde acá se va a hablar de temas como los deberes y los derechos humanos. ¿Cuáles son los principales derechos humanos desde tu punto de vista, Mechas? El respeto por la vida. La vida es sagrada, padre. El único que nos regala la vida es Dios y es el único que tiene derecho. Como le decía, su muerte hace un momento la eutanasia, el aborto y todo eso. Pero yo pienso que son personas que se apartan del amor de Dios y que no tienen el verdadero significado de lo que es la vida del ser humano. Entonces, eso es fundamental. La vida es sagrada y el respeto por la vida, el respeto hacia los demás también, el respeto hacia la misma naturaleza, el respeto a los animales, padre. Porque todo ha sido creado de Dios para nosotros, para que nosotros aprendamos a vivir, para que nosotros aprendamos a valorar. Esos son los derechos fundamentales del ser humano, el respeto por la vida. La vida es sagrada y se debe respetar, padre. Deberes y derechos de los seres humanos. Toda esta ética que ha surgido a través de la Segunda Guerra Mundial. Hemos vivido como especie humana páginas durísimas. Hemos escrito páginas negras en los libros de nuestra historia. Pero fruto también de esas horas difíciles, hemos aprendido a reflexionar sobre lo sagrado de la vida, como lo dice mi mecha es hermoso. Vamos a ir a unos mensajes de interés y luego continuamos compartiendo los demás enfoques de este eje temático para grados. Estás viendo Educación Religiosa Escolar. Lunes 4 y 30 pm. Repetición Jueves 4 y 30 pm. Tunja se prepara para el tradicional aguinaldo boyacense. Únete y disfruta las fiestas navideñas con comparsas, carrozas, chirimías, alegorías, concursos y lo mejor de la cultura boyacense. Contaremos con más de mil artistas locales, regionales, nacionales e internacionales que se suman a esta gran fiesta de Tunja para el mundo. Te esperamos en nuestra capital. Unidos en familia disfrutaremos de estas festividades, donde nos une la tradición y nos abraza la esperanza. 67ª versión de la aguinaldo boyacense. Aguinaldo boyacense. Desde Tunja para el mundo. Tunja, la capital que nos une. ¿Y tú, qué haces para estar más cerca de tus sueños? Yo asumo diario nuevos retos educativos que lleven mi formación profesional a otro nivel. Yo disfruto de los nuevos espacios de la UDV. Yo aprovecho las múltiples oportunidades que me brinda la UDV. Nosotros investigamos e innovamos para ser competitivos y estar más cerca de nuestros sueños. Haz parte de la Universidad de Boyacá y vive la magia de estar más cerca de tus sueños. La gran ventaja que tienen los vehículos híbridos, no solamente por la baja de emisiones, sino por el ahorro de combustible, que en este caso me está representando unos 85, 90 kilómetros por galón. Comparado con un vehículo convencional, pues es un ahorro bastante considerable, que reduce hasta en un 70% la emisión de material particulado. En términos de ahorro es insuperable. Si tiene su vehículo matriculado en otra parte, lo matricule en el departamento de Boyacá, que ofrece reducciones en el tema de impuestos, sino que nos ayudará también a manejar el tema del medio ambiente en el departamento. Al haber menos contaminación, menos emisiones, queremos crear esa conciencia que vale la pena invertir en Boyacá, tener los vehículos en Boyacá y seguir mejorando nuestro ambiente a nivel nacional. Si matriculas o trasladas la placa de tu vehículo híbrido o eléctrico a Boyacá, obtendrás un descuento del 50% en el impuesto vigente por 5 años. Así, ganas tú y gana Boyacá. Estás viendo Educación Religiosa Escolar Lunes 4 y 30 pm Repetición Jueves 4 y 30 pm Continuamos compartiendo este eje temático del grado sexto, la persona humana. Hemos ya abordado el enfoque antropológico. Algunos matices de este enfoque antropológico. Seguramente, como decíamos, el docente de Eren, su idoneidad, cuenta con muchísimas herramientas para abordar toda la riqueza que plantea la Conferencia Episcopal en este primer enfoque. Un segundo enfoque, el enfoque bíblico. Creación, evolución. Mi mecha es hermosa. ¿Qué dice el libro del Génesis sobre la vida humana? Dios creó al hombre de la imagen y semejanza. Lo creó para que sea feliz, para que viva feliz. Pero en el transcurrir del tiempo, nosotros nos dejamos llevar por cosas que creemos que están bien, pero que nos apartan de la verdadera felicidad. A veces tomamos decisiones equívocas y nos apartamos del plan de Dios. Porque yo pienso que nosotros, al venir a este mundo, porque es por el amor de Dios, Él es el que nos da la vida. Él tiene algo para cada uno de nosotros. Y si nos apartamos del amor de Dios y de sus planes, obviamente que no nos irá a ir bien. Entonces, en el Génesis nos da, nos habla sobre la creación, sobre ese ejemplo, esa enseñanza tan maravillosa como es la obediencia, Padre. Que la desobediencia nos trae consecuencias. Lo decíamos hace un momentito, nosotros los seres humanos tenemos derechos y también tenemos deberes. No es solamente que yo tengo derecho a la vida, yo tengo derecho a la educación, tengo derecho a un vestido, tengo derecho a una casa digna, tengo derecho a una cama, también tengo un deber. Y el deber es saberme comportar con mi entorno. Saber vivir con quien me rodea. Pero saberlo bajo las normas y las leyes de Dios, Padre. Fundamental aprender eso y en términos de desarrollo de la personalidad se llamará madurez. Cuando yo comprendo que en la vida tengo derechos, pero que también tengo deberes. Que también como ser social, como animal social, estoy invitado y tengo la responsabilidad moral de respetar unos límites. Yo no puedo hacer todo aquello que me plazca, porque también tengo que respetar la experiencia del otro, porque también la experiencia del otro es sagrada. Hablar de la dignidad, de la grandeza del ser humano, es viajar a esa página fantástica, al Salmo Octavo Señor, cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna, las estrellas que has creado, que es el ser humano, para que te acuerdes de él. ¿Qué soy yo, Señor, para que te acuerdes de mí? Es fantástica esa página de la literatura bíblica y por eso mismo viene mencionado aquí, en este enfoque bíblico, para el grado sexto, la persona humana. Mechas ha mencionado algo fundamental, el tema del pecado. Y el pecado que va enmarcado dentro de una categoría que es netamente humana, el tema de la relación. El pecado rompe mi relación a nivel personal, la relación con lo que yo soy, con lo que experimento, mi relación con los demás, la relación con el buen Dios. ¿Qué es el pecado, Mechas? Claro, Padre. Suercel lo acaba de decir. El pecado es lo que nos separa de las cosas bonitas, de lo maravilloso, de lo hermoso de Dios. Ese es el pecado para mí, el que me aleja de la propia felicidad, de la verdadera felicidad. Porque al yo pecar, rompo mi relación conmigo mismo, con mi entorno y con ese buen Dios que me lo da todo. Que a pesar de mi ingratitud, porque nosotros los seres humanos somos demasiado desagradecidos con Dios, ingratos con Él, que muchas veces solo nos acordamos cuando de pronto nos enfermamos, cuando perdemos un ser querido, cuando tenemos una falencia, una dificultad económica o de familia, lo que sea. Nos acordamos de que existe un buen Dios y que Él es el que lo soluciona todo y que Él es el que está siempre ahí. A pesar de nuestra ingratitud, Él siempre está ahí para apoyarnos, para abrazarnos, para decirnos que todo va a estar bien y que todo se va a solucionar. Pero ese pecado, cuando nosotros lo cometemos, pues nos apartamos del amor de Dios y si estamos lejos del amor de Dios, pues nos vamos a hacer felices. La relación que desde el ámbito cristiano se entiende netamente en categorías de comunión. El pecado, como lo dicen hechos, destruye la relación y empieza a crear una serie de conflictos que nos van alejando. El pecado, por lo general, suele manifestarse en orgullo, en soberbia, pero la invitación es a construir buenas relaciones. Lo plantea la misma palabra. Si yo tengo una buena relación conmigo mismo, con los demás, pues automáticamente estoy entablando una buena relación con el buen Dios. Es el mensaje central del Señor Jesús también, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y al otro, como a uno mismo. Si yo me amo, soy capaz de amar al otro. Y si como hermanos amamos el proyecto del buen Dios en nosotros, estamos amando ese misterio del eterno amor. Enfoque antropológico, enfoque bíblico, también hay muchísimas herramientas que brindan estos enfoques, estos estándares de la educación religiosa escolar en cada una de las competencias. Tercer enfoque, el enfoque cristológico. Estamos en el contexto de la Navidad. Recordamos el Evangelio de San Juan, capítulo primero, versículo 14. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Mechas. ¿Por qué? ¿Para qué se encarnó el Hijo de Dios? Para vivir, para enseñarnos. Pienso que para darnos una enseñanza que Él siendo el Omnipotente, yo no sé, es una palabra que Dios es tan maravilloso, tan grande y se hizo hombre, se hizo pequeño para darnos a conocer, para darnos a nosotros esa enseñanza de que Él siendo el buen Dios, el creador de todo y que para Él no hay nada imposible, también es esa personita de ser humano en donde Él también se hace pequeño como cualquiera de nosotros para que lo podamos seguir, para que podamos entender que ahí está Él pendiente, que Él es un ser humano lleno de mucha misericordia, lleno de mucha bondad, de generosidad, de poder estar ahí pendiente especialmente de aquel Hijo que más lo necesita, el desobediente, el Hijo que se aleja de Él, como también nos lo enseñaba en esa palabra tan bonita del Hijo pródigo, Padre, ese Padre misericordioso, el que no importó con que Él hubiese cogido toda su riqueza, su plata, y fue la malgastó, pero lo que Él quería era tener a su Hijo ahí, venir, que Él tuviera esa capacidad de reconocer de que se había equivocado y que eso es lo que pienso yo, que eso es lo que espera Dios de cada uno de nosotros y cuando nos equivoquemos, cuando cometamos el error, el pecado, podamos aceptarlo, que es algo difícil, Padre, porque el orgullo es el mayor enemigo del ser humano, uno por vanidad, por orgullo, no, yo voy a pedir perdón, olvides y yo por qué me voy a dejar, pero es fundamental eso, el poder tener esa capacidad, el poder tener esa valentía y nos lo enseña Jesús ahí, en ese infinito amor, con esa infinita misericordia de la humildad, de poder que nosotros aceptemos y reconozcamos que nos hemos equivocado y que debemos vivir como el buen Dios nos enseña, amándonos los unos a los otros, sin ver si el otro me hizo o no me hizo daño y que de hecho, Padre, en esa oración tan maravillosa que Jesús nos dejó, el Padre nuestro perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos, para qué las recitamos o para qué las decimos si nosotros no tenemos la capacidad en nuestro corazón de poder decir yo debo perdonar el que me ha hecho daño. El verbo de Dios, la palabra eterna del buen Dios se ha hecho carne para enseñarnos que somos capaces de Dios, que somos hijos amados del buen Dios, es maravilloso este misterio que celebramos ahora en el mes de diciembre, el 25 de diciembre, la encarnación del Hijo de Dios. Mechas nos ha hecho toda una síntesis bíblica, cristológica, dogmática, de todo lo que aborda este enfoque cristológico para el grado sexto, la dignidad de la persona humana y es que verdaderamente el Señor Jesús nos enseñó cómo dignificar la vida, cómo ser hijos de Dios y en este enfoque cristológico los estándares van a plantear una pregunta interesantísima, Mechas. ¿Por qué hay que ser como niños para vivir verdaderamente ese reino de Dios? ¿Por qué Jesús enseña que hay que ser como niños para entrar en el reino de Dios? Porque el niño no tiene rencor ni odio en su corazón. El niño tiene esa capacidad tan bonita de que si él se peleó con el compañerito hoy al momentico a él se le olvidó. En segundos se le olvida todo el daño, todo el sufrimiento por lo que él haya pasado y es eso tan maravilloso en que él olvida, él no tiene, de pronto no tiene todavía como ese discernimiento, ese conocimiento de lo que es el pecado, de lo que es malo, padre. ¿Sí? Es esa naturaleza, esa bondad, es algo tan bonito del niño que uno, incluso cuando uno tiene sus nietos, en el caso mío que estoy disfrutando de mi analucía, esa inocencia tan bonita en ese niño, porque él, y uno como ser humano, como adulto, como papá, como mamá, como abuelo, como maestro, el poderle enseñar, es el momento de poder enseñar porque el niño capta mucho las cosas bonitas, pero igual de todas maneras habrán hogares o existirán hogares en donde habrán discusiones, habrán distinciones de muchas cosas, pero el niño es esa inocencia, el niño no tiene esa facultad de llevar odio en su corazón, rencor en su corazón, sino que todo es maravilloso y es bonito. Felices, bienaventurados, dichosos los que son como niños porque de ellos es el reino de los cielos. Estos días en el contexto del Mundial de Fútbol surgen muchos memes y muchas viñetas también a nivel social, viendo como muchos de los habitantes de Qatar, habitantes de tierras musulmanas, especialmente el tema de las mujeres, visten sus trajes propios y especialmente con una connotación religiosa, es interesante ver cómo los seres humanos a veces nos vamos separando, nos vamos dividiendo. El buen Dios nos creó su imagen y semejanza, nos creó para la comunión, para la unidad y de eso nos habló el Señor Jesús, mensaje central del Señor Jesús. bienaventurados, felices los que son como los niños porque de ellos es el reino de los cielos. Bonitas las imágenes que comparten, niños musulmanes con niños cristianos compartiendo, disfrutando su ser niños. Lastimosamente a veces los seres humanos nos encargamos de volver el corazón duro, pero posiblemente el Señor Jesús tenía razón y algo fundamental de los niños, los niños viven en el eterno presente de Dios. Como Mecha lo decía, no se ponen a guardar muchos rencores del pasado, no se preocupan demasiado por el futuro, no se cargan de angustias, de tensiones, no permiten que la depresión y la ansiedad, esa enfermedad que está matando tantísimos seres humanos hoy en día se apoderen de ellos, sino que viven en el presente. Felices los que son como los niños. Posiblemente el Señor Jesús tenía razón invitándonos a redescubrir esa dimensión de la infancia. El docente de ERE, el docente idóneo en este enfoque abordará seguramente otros temas como el tema de la resurrección, el tema de la trascendencia, de la inmortalidad y damos paso al enfoque eclesiológico. Hablamos de la persona humana, hablamos de derechos, hablamos de deberes y hablamos del concepto de iglesia. Hablamos de nuestro desarrollo personal, pero también de nuestro desarrollo social como comunidad. ¿Por qué es importante la iglesia a Mechas? Es fundamental, padre, eso es súper importante en una comunidad, una comunidad sin iglesias, sin cabeza, como lo es la iglesia guiada por nuestro pastor, nuestro sacerdote, nuestro obispo, nuestro arzobispo. es una comunidad que va sin rumbo fijo, entonces es importante, fundamental en una comunidad la iglesia, padre, porque es allí donde todos nos congregamos a alabar y glorificar al buen Dios. Y esa es la tesis fundamental, Mechas, la iglesia no es el papa, los curas, los obispos, la iglesia somos todos los bautizados, en estos días vuelve a tomar fuerza esa tesis de que todos los bautizados somos pueblo de Dios, somos iglesia, ¿por qué? Porque estamos siendo muy atacados, ciertamente quienes somos ministros, tenemos que asumir nuestra responsabilidad fruto de nuestro antitestimonio, fruto de esas páginas negras que hemos escrito con nuestros errores, pero es bonito ver como la gran mayoría del pueblo de Dios va tomando conciencia de su ser iglesia y entonces es muy bonito escuchar la reflexión desde el dolor, ver como cuando algunos dicen la iglesia católica es una organización compuesta por criminales, es una organización criminal transnacional, es una multinacional del crimen, entonces es bonito escuchar a nuestros bautizados decir espere, espere, ¿a qué se refiere usted cuando habla de iglesia? ¿Está hablando de un cura que cometió situaciones de pecado, delitos? Tiene que responder, claro, como persona humana tiene que responder porque tiene derechos pero también tiene deberes y cuando comete faltas debe responder, pero iglesia soy yo que fui bautizado, me dieron la gracia del bautismo y yo soy iglesia, lo dice el padre de familia, el profesional, la madre de familia, el ignorante, hay cantos muy bonitos, ¿no? que plantean esa comunión de iglesia, somos iglesia, invitados a vivir en comunidad y el Señor y el Señor Jesús nos enseñó a redescubrir la grandeza y la dignidad del ser humano y con María Santísima aprendimos a proclamar la grandeza del Señor, por eso mi mecha es hermosa, te invito para concluir este momento, dirijámonos a nuestra hermosa Madre del Cielo. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi salvador, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí, su nombre es santo, su misericordia llega a todos sus fieles de generación en generación, él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los coma de bienes y a los ricos los despide de vacíos, auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia como lo hizo con nuestros padres a través de su descendencia por los siglos de los siglos, amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y eso no nos dejes y ya que nos amas tanto como verdadera Madre que eres, así que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. ¡Gracias!